¡Qué grande! Esto es para limpiar el microondas. Cuando se ensucia le pones agua y esto saca un vapor por aquí arriba y supuestamente con esto limpias mejor el microondas. ¡Qué grande! Supongo que aquí se le pondría el agua y se le pone esta especie de peluca y ya esto se pondría en el microondas a funcionar y sacaría vapor y con ese vapor podrías limpiar muy fácilmente el microondas. ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy me han llegado estos tres paquetitos. No sé qué es lo que contiene, así que vamos a abrirlo ya. Vale, estos son unas pilas que había pedido, pero no recuerdo para qué artilugio había pedido yo estas pilas. Así que no tengo ni idea, es bastante grande y es 3V. Esa sería la pila. Este es el siguiente paquetito. ¡Qué bonito! Había pedido unas argollas con brillitos y están preciosas. Eso sí, pensaba que serían algo más grandes. Las argollitas tienen brillantitos. Y este sería el tercer paquete. ¡Qué rápido me ha llegado esto! Pedí una riñonera para el trabajo y esta es la que me ha llegado, pero la he pedido hace nada. Juraría que la pedí hace poquito. Y es bastante baratita y se parece muchísimo a una tienda local que hay, de marca, y que venden estas mismas. Evidentemente muchísimo más caras. Pues bueno, esta sería la especie de riñonera. Tendría una apertura por aquí delante. Y una última apertura aquí de arriba. Es bastante finita y yo la quiero para llevar el teléfono móvil. Y algo muy sencillo. Y sería algo así. Bueno, estos han sido mis paquetitos llegados en el día de hoy. Son paquetes chiquititos, sencillitos, pero bueno, siempre a uno le agrada recibir estos artículos. No olvides, como siempre, apoyar mi canal dándole like, suscribirte y compartir mis vídeos. Nos vemos, como siempre, en mi próximo vídeo. ¡Chao! Hola, ¿qué tal estás? Hoy es otro día y me ha llegado este otro paquetito. Vamos a ver qué hay dentro, ¿verdad? Creo que esta vez me voy a grabar así mismo. ¿Para qué voy a estar yo grabando la mesa, no? Vamos a ver qué hay dentro. Y ha llegado un... Bueno, estos dos paquetes no son míos. ¿De quiénes son? Bueno, mi pareja fuma. Sí, desgraciadamente. Mi pareja fuma y para no estar fumando cigarritos, pues lo que hace es comprarse estos... ¿Vaporizadores? ¿Vaporadores? ¿Vapeadores? El caso es que usa estas cosas y él tiene y ha pedido esto por Aliexpress. A mi nombre, claramente. Bueno, vamos a tratar de abrirlo. ¿Cuál quieren primero? ¿Este? ¿O este? Voy a abrir primero este. A ver. Este... Esto se abre así. El problema de esto es que no puedo decir... ¡Oh, mira! Esto es un... Es... Es... Es que no tengo ni idea. En fin. Vamos a ver si me puedo ver. A la misma vez que vemos el cigarrito. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Me veo yo? Más vale que no sé si me quiero ver. Bueno, el caso es que viene... El caso... Es que viene aquí esta cosa... Que no tengo ni idea para qué es. ¿Vale? Pero aquí viene... Yo por lo que puedo ver... Esto parece un cargador. Sacamos... Lo siguiente... Esto parece... ¡Eh! ¡Oh! Vale. Descubierto la pólvora. Vamos a tranquilizarnos. Y vendría lo que es... Es este... Vaporizador. Y sería más o menos... De este tamaño. ¿Vale? Si se cierra... Es que ni se ve. Hago esto porque... Si sé que en algún vídeo he visto... Que dicen... ¡Mira lo pequeño que es! ¡Me cabe aquí! No sé pa' qué. Yo si me fuera a comprar un vaporizador... O esto como se llame... Yo me lo compraría finito... Que parezca un cigarro. No así... Pa' agarrarlo. No sé. Es mi pensamiento. Bueno... ¿Por dónde íbamos? Esto lleva creo que un enchufe. Vamos a verlo. ¡Eh! Trae este... Este cosita. Y trae... Dos cosas de estas... Que parecen... Parecen hasta... Cáxulas. Pastillas. A saber qué será realmente. Yo supongo que esto será... Bueno, no tengo ni idea. Pero en fin... Que... 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 Que mira. Viene. Y yo creo que ya está. ¿Vale? Entonces... Viene esto. Supongo que esto se enchufa. De alguna manera. Así. Y así... Cargaría. Así. Haces así. ¿Eh? ¿Esto qué es? Mira. Pues está cargando. Bueno. Realmente no sé si está cargando. Porque no está enchufada a ningún lado. Pero tal vez... Ah. ¿Será que esto es portátil? No lo creo. Bueno. Pues mira qué bonito. Ya está. Esto es lo que hay. Vamos al siguiente... Mechero. Vaporizador. Madre mía. ¿Y ahora cómo se apaga esto? Vamos a por el siguiente. La caja ha venido algo deteriorada por aquí. Como... ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno. Volvemos otra vez a primer plano. Te parecemos de una película de miedo con mi cara. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Es bastante más grandote. Es bastante más grandote. ¡Wow! Como una... Este se le ve con mucha más categoría. Es muchísimo más grande. Tiene los botones de más y menos aquí debajo. Y este sería... Y este sería... Esta cosa. Este sería el botón. Y la verdad que el acabado es bastante bonito. Con color doradito. Viene también esta cosa extraña de aquí. Yo creo que esto es la boquilla. ¡Vejo la! Bueno. Esto viene con esta cosa. Que no sabía lo que es. Pero es que estoy viendo que creo que es la boquilla. Entonces ya no es tan pequeño como parecía. Sino que encima es todavía más grande. Bueno. O sea que la boquilla esta es como que muy grande. Porque por aquí yo creo que tiene que salir un montón de aire. O se regulará por aquí. Pero una boquilla... Muy grande. Ah, los vatios se regulan por aquí. Esto es un mod profesional. Que me lo están diciendo por aquí. El anterior es paunquete principiante. Esto es para la gente avanzada. Y este va a pila. Lleva dos pilas. Pila 18650. Tiene un depósito de Pirex. Para aumentar la capacidad del líquido. Luego vienen estas cosas por aquí. Viene una tarjeta. Viene un cable. Va a pila recargable. Tiene una tarjeta. Tiene estas cosas. Y que ni entiendo de esto. Pero bueno. Para que podáis verlo. Quien fume y sepa de los vaporizadores. Que lo vea ya sabrá. No sé ni qué he dicho. Recuerda apoyar mi canal dándole like y suscribirte. No olvides compartir mis vídeos. Y nos vemos como siempre en mi próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy me han llegado estos dos paquetes. Vamos a ver qué es. ¡Oh! ¡Son unas pilas! Si no me equivoco. Estas son las pilas recargables. Y creo que estas también las puedo utilizar. O no estoy segura. Lo que vimos antes. El vaporizador. Vamos al siguiente paquetito. ¡Oh! Y esto es la batería. Esta batería es bastante grande. Tiene por aquí. Pues esta batería es así. Electrónica. Y supongo que te dice el porcentaje de batería que tiene. Etcétera. Esto de la pantalla me parece muy buena idea. Y además tiene también aquí. Un led. Tiene dos entradas. Y esta batería es de 30.000. Miliamperio. Bueno. Hoy han llegado estos dos paquetitos. Vamos primero a abrir este. Esto. Pues. No sé bien. ¿Qué es lo que es? Bueno. Esto es una cosita. Como una trabita que va en el coche. Y esto va puesto en el coche. Y este otro imán va pegado detrás del teléfono. De esa manera podrás tener el teléfono visible y poder ver la pantalla. Este es el siguiente paquetito. Yo creo que es de Wish. Espera hasta que no lo abra. ¡Sí! Este paquete es de Wish. Esto es un vestido que os pondré la foto por aquí. ¡Ah! ¡Sí! y fijaos la calidad calidad bastante buena calidad es bastante buena lo que claro hay muchos cupones, mira por aquí ya se está saliendo un hilito esperemos que esto no pase nada pues hay muchos cupones yo no lo sabía, hay cupones del 50% como primera compra de WIS y esta es la primera compra que he comprado en WIS la chaqueta viene pegada lo que es al traje y la tela es bastante pues bastante buena con su calidad las florecitas en grande ya lo habéis visto y la chaqueta pegada así que me lo voy a probar viene además un pequeño cinturón y la chaqueta